Mi puntaje fue de 962 puntos, he postulado Ingeniería Matemática en la Escuela Politécnica Nacional. Quiero agradecer a los licenciados por las metodologías usadas, la motivación que nos daban, en especial los consejos que nunca faltaron a todo momento. Por ende, les quiero recomendar que vengan aquí y poder entrar a la universidad que asegura en su cupo. El triunfador es uno de los preuniversitarios en los cuales tú tienes mucha capacidad de aprender, ya que en este preuniversitario no es una clase tan grande y las clases son personalizadas. Si tú no entiendes algo, además hay clases de refuerzo en las cuales te ayudan un montón. Ahora postuló para Ingeniería de la Producción en la Politécnica, me alcanzó y estoy muy agradecido con este lugar. Quiero recomendarles a ustedes este lugar porque es uno de los sitios más bonitos en el que he estado. Bueno, me sentí muy a gusto y te sentirás en familia, créeme.